Perdón, olvidé decirles que todo esto lo vamos a hacer sin instalar ningún programa, ¿ok? Ahora sí, comencemos. Hola gente, ¿cómo están? Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Hace poquito, dos o tres meses creo, hice un video sobre cómo poner palabras clave a nuestro canal de YouTube. No a los videos, sino al canal. Bueno, la cuestión es que he recibido un comentario, ya me olvidé de quién, perdón, en el cual me preguntaba si se podían ver las palabras clave de otros canales. Y sí, sí se puede. Tal y como se puede también ver las etiquetas de los videos ajenos. Ese video también ya lo hice hace mucho. Aquí les dejo el video justamente para que vayan a verlo. Ah, y el video sobre cómo poner palabras clave también se los voy a dejar acá. Bueno, esto se puede averiguar mediante un truco, digamos. En mi caso, yo lo voy a hacer con mi canal. Voy a acceder a mi canal. Ustedes acceden al canal que quieran. Vamos a ver qué palabras clave o etiquetas tiene mi canal. Algunos también les llaman etiquetas. Una vez estemos en la página del canal, hacemos clic con el botón derecho del mouse en una parte vacía, por ejemplo aquí, y entramos en ver código fuente de la página. Antes de hacerlo, quiero pedirles que se suscriban a mi canal, porque si lo hacemos ahora, ya se van a ir y no me van a escuchar pedirles que se suscriban. Y activen la campanita de notificaciones, para que YouTube les avise cada vez que yo publique un video nuevo. Y si quieren aprender muchas, pero muchas cosas sobre YouTube, mi canal tiene de todo, aquí les dejo una lista con muchos videos. Ok, presionamos la combinación de teclas CTRL más la letra F, para que se nos abra el buscador este. Si no pueden lograrlo así, hacen clic aquí en estos tres puntitos, y luego en buscar. Aquí está, ahora escribimos, presten atención, la palabra Keywords, o Keywords. Y aquí están, miren, estas son las palabras clave de mi canal. Podemos copiarlas, las seleccionamos, a ver hasta dónde es. Es hasta aquí. Clic derecho copiar. Abrimos un documento de texto. Y las pegamos. No olviden suscribirse y activar la campanita. Chau.